El Ayuntamiento de Guadalajara inició el programa emergente de bacheo y repavimentación en la ciudad, que considera una inversión estimada de 100 millones de pesos. El programa considera calles del Centro Histórico que serán intervenidas en el turno nocturno para evitar complicaciones vehiculares. Así lo dio a conocer el propio alcalde Enrique Alfaro Ramírez, quien afirmó que las obras tendrán una duración de 60 días y garantía de obras de dos años. La repavimentación no incluye ningún metro de concreto hidráulico. Cuando fue cuestionado al respecto, el alcalde dijo que es momento de desatanizar. Hay que también desatanizar el tema del asfalto. Si se hace un trabajo bien hecho, si se hace un riego de sello adecuado, si se hace el trabajo de manera correcta, las cosas pueden durar más. Entonces vamos a ver qué se puede hacer mediante repavimentación y cuáles son obras nuevas con concreto hidráulico. En un principio, los 52 millones de pesos que se aplicarán en este mes de noviembre se dividen en dos partes. Son 12 millones de pesos que se van a un programa de rebacheo de 45 calles y el resto de los 40 millones va a pavimentación con material asfáltico. 50 millones de pesos más llegarán para la segunda quincena de diciembre. Alfaro Ramírez prometió coordinación con la Secretaría de Movilidad con la intención de evitar caos en la zona de obras. En el caso del centro, toda la programación son obras nocturnas. Estamos en comunicación con la Secretaría de Movilidad para evitar molestias. Sabemos cómo está el centro, pero también entendemos que no podemos dejar más tiempo calles que están verdaderamente destrozadas. Entonces, con las complicaciones que se implica, vamos a hacer trabajos nocturnos en el centro y con mucha coordinación para evitar problemas viales. Las obras se ubicarán principalmente en las siguientes calles. México Alcingo, Maestros, Álvaro Obregón, Juan Manuel, Colón, Ferrocarril, San Andrés, Puerto Melaque, Francisco Sarabia, 12 de Octubre, Federación, Industria, entre otras. La totalidad de las calles están en tres zonas, Centro, Olímpica y Tetlán. El evento donde se anunció este programa emergente se desarrolló en la calle de Aldama y 5 de Mayo, en la zona de Analco. No se pudieron observar lonas que anunciaran el desvío de las tres rutas que corren por estas calles ni tampoco se les avisó a los automovilistas cuánto duraría las obras. Con imágenes de Rubén Fraire para Señal Informativa, Omar García.